Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. En este vídeo, amigos y amigas, os voy a poner varias rondas que juego o que he estado jugando con Iku estos días anteriores que la verdad demuestran cómo es el personaje a día de hoy y la verdad que es bastante, bastante top. Así que dejadme abajo en los comentarios cómo es realmente este personaje a día de hoy. Si pensáis que ha mejorado, si pensáis que ha empeorado o pensáis que se va a utilizar lo mismo que se utilizaba antes. Dicho esto, gente, directamente os paso con algunas rondas que, como digo, están súper bien y vais a ver todo lo bueno que tiene este personaje Iku a día de hoy en esta temporada Crystal War. Un placer como siempre y vamos con el vídeo, lecho. ¿Cómo es la nueva habilidad de Iku? Pues, amigo y amiga, lo vas a ver en este vídeo. La verdad que Iku ahora está bastante, bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien. Está muy nice, la verdad. Y creo que se va a utilizar un poquito más, sinceramente. Pienso que se va a utilizar bastante, bastante más, ¿eh? De lo que se utilizaba antes. Comparado con lo que se utilizaba antes, yo creo que ahora se va a utilizar bastante, bastante más. Ojo porque hay una Valkyria aquí. ¿Quién me ha colocado? ¿Dónde me ha colocado la cámara? Me ha colocado ahí. Ah, bueno, perfecto. Me ha pegado. Bueno, vale. Vale, y se va. Perfecto, se ha ido. Nice. Vamos a abrir la ventanita, gente. Se ha ido la Valkyria, así que en principio no hay nadie aquí arriba, gente. Vamos a romper la cámara esta de Valkyria. Pero en principio por aquí no hay nadie. Oh, pues sí, está la ELA. Está la ELA, ¿eh? Está la ELA, ¿eh, gente? Vale, a ver, el problema es, ¿tengo aquí una mina o algo? Sí, tengo una mina, ¿eh? ¿Eso qué es? Una mina de ELA. Claro, entonces, si entro estoy muerto. Vale, voy a abrir esta puerta. Voy a ver si se mueve. Y si no se mueve, con las 26 balas estas lo mato. Vale, me voy para... Vale, 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 vale. Ah, tenía balas. Quiero saber dónde está ahora. Vale, colocando un escudo. Vale, está detrás de ahí. No se va a mover de ahí, ¿verdad? La voy a cortar, gente. La voy a cortar. Sí. Esta tía no se mueve de aquí. Marda. Good job, good job. ¿Vale? ¿Dónde está la cámara de Valkyrie? Aquí va. ¿Vale? ¿Dónde está el último? Ah, el último está rojo. ¡Vale! Solo queda un aliado. Uf, de milagro y todo, tío. ¡De milagro y todo, tío! ¡De milagro y todo, gente! ¡De milagro y todo, bórbora! El pavo, la verdad, que me ha fallado bastante, tío. El pavo, la verdad, que me ha fallado bastante. Yo lo he hecho bastante, bastante, nada. Y se ha corregido ahí el flick que he hecho bastante, bastante mediocre. Así que la verdad que nos ha salido bastante, bastante, la es buena, tío. Bueno, la verdad que no quería dejar salir a esa hela, tío. No quería dejar salir a esa hela ni de, vamos, ni de flash, la verdad. La quería matar 100%. Y es lo que hemos hecho, la verdad que una buena ronda, la verdad. Así que vamos, vamos a por la siguiente. Bonita ronda con Iku, ¿eh? Bonita ronda con Iku, pero me tengo que acostumbrar más a utilizar lo que es su habilidad y demás, ¿eh? Pienso que, que, que debo de saber utilizar más su habilidad y de, y de dar de caña, la verdad. Porque si no, vamos, se me complica. Se me complica bastante. Es un operador que ahora la habilidad, 100% hay que utilizarla en una ronda. Así que hay que aprender a utilizarla más, a utilizarla más. Pues están en la zona de, de arriba, gente. En la zona ejecutiva. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Ya por la zona de arriba, la verdad que por las claragoyas, mucho no se va a hacer. Porque nos pueden jugar agresivos si quieren. No vemos mucho, la verdad. Eso sí, ¿puedo ver la cámara y a lo mejor romperla? No, ni de coña, ¿no? No. Veo la escalera, veo todo esto, pero nada, no, no sé nada del otro mundo. Eso sí, si tienen Valkyrie hay que verlo, ¿eh, gente? Eso es un Aruni, eso es un Drone. ¿Esto qué es? No sé lo que es eso, no sé lo que es eso. Hostia, no. Vale. Otro Drone pillado. Vale. Tengo... Ok. No veo a nadie, ¿no? Alrededor, ninguna Valkyrie ni nada, mirando el cabrón ya, ¿no? Otro Drone aquí. Otra cámara aquí. Hostia, gente. Buah. Yo no me meto ahí ni de coña. Están mirando todos los pies, ¿eh? Vale. Ah, que no me vas a dronar Closet. Ah, bueno, sí está chapa. Vale. Pues ahí hay aquí otro Drone. Fuera. No está mal. Vale, pues vamos a... ¿Tenemos Drone? Nosotros tenemos un Drone por aquí. Está abajo, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, podemos matar al Guardian desde abajo, ¿eh? Si se pone la... La visión esta. Le jodeamos, gente. Bueno. Vamos a ver si se pone la cámara el... El pavo este, tío. Las gafas. No se lo va a poner, tío. No. Parece ser que no se lo va a poner, gente. A ver si se pone. No, tío. ¿En serio? No. Solo queda un aliado. A ver. Pablo. No vio da un enemigo. Pablo. ¿Qué? Quedan 15 segundos. Faltan 10 segundos. ¡Uf! Bonito, la verdad. Bonito, la verdad. ¡Los guiris! ¡Me están haciendo la ola de Jesús! ¡Los guiris! ¡Me están haciendo la ola de Jesús! Bonito. Bonita ronda, gente. No, el Guardian no estaba dentro de punto. Estaba fuera en el ascensor. Yo me parto los cojones, tío. ¡Fua! Literalmente. La nueva skin con el accesorio este del anterior Battle Pass. Azul, metálico. Es una locura, tío. Vale. Están en... Sí, están en bar. Podríamos entrar por el mismo sitio, por la zona. Mira, tengo uno en bar. Melo. Eh, tipo en garaje, perdón. Abajo. ¿Abajo? ¿Vienes? O voy contigo. Buah, me voy bien tanto. Bueno, pues a lo mejor por cara se complica. Voy contigo. Vale, vale, ve. Vale, Tomás. Voy, voy, voy. Vale, ponte a la puerta, eh. Sí, no sé. Creo que hay uno arriba. Ojo arriba. Y mucho... Tú eres la IQ. Mucho ojito Pablo con el Strip Team, ¿vale? Que estaba para ti abierto. Vale, voy contigo. Eh, no me ha recargado, espérate. Vale, te digo. A ver, Chimis, para el pavo. Vale, creo que hay uno arriba. Ojo arriba, eh. ¿Se queda eso? Eh, sí. Ah, no, es un dron, tío. Vale. Vale. Sí, amo muchas gracias, compañero. Aguanta. Tira para adelante, tira para adelante ya. Tira para adelante ya. Me voy para el punto, eh. Sí, sí, sí. O sea, estoy a 33. Más que me rocen. Ya me vas diciendo. Vale. Y si estamos en la puerta de... Sí, sí. Vale, vale. Eh. ¿Tira para atrás? ¿Tira para atrás? Muerto. Se me ha visto el peticito. Vale, buena, buena. A ver. Ay, se me va sin crear. Qué pena. Vale, perfecto. A uno de vida. Tipo, uno, a uno de vida. Está tocado. Vale. Amigo, es nuestra. Es verdad, lo puedes putear. A ver, dame un segundo, que lo mato así. Ya verás. Vamos, amigo, pon la habilidad. Te pego un tiro en la cabeza. ¿Y si usas el dron y laces baiteo? ¿Para qué lo uses? Uy, es eso. Ah, no. Pues podría hacerlo. No te godre. La madre que me trajo. Tío, no se pone la habilidad, tío. Fuck. A ver, ¿de aquí queremos ganar normal o queremos...? Bro, es que me hace ilusión matarlo con la... Por eso, por eso. Aquí no queremos ganar como todo el mundo. A ver, no he intentado el pavo. Es que... Es eso. Sí, es eso, ¿no? Es eso, ¿no? No, no, es una cámara, Pablo. Lo pone arriba a la derecha. Es verdad, es cámara. Es verdad, lo pone arriba a la derecha. No me he visto. Cierto. Bro, no tengo drones, tío. ¿Tienes el Serax, cabrón? Ah, es verdad, que no se puede plantar la otra. Es verdad. Universo es uno. Vale. Se tendría que haber puesto la habilidad, tío. Es que, joder, porque es tan pusi, bro, la gente. Que se la ponga, tío, un poquito. Yo qué sé. Ya. Te digo una cosa, que si el tío es listo y tal, no se lo va a poner. Porque ahora la gente va a utilizar muchísimo ahí. Pero, primer día de season, yo qué sé, la gente... Bueno, venimos de TS, también te digo, ¿eh? La gente ya se conoce lo que hacen los personajes. Pero bueno. Sí. O la gran mayoría. Al menos aquí en TC. Sí, 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 sí.